Muy contento en el balance general, la verdad, practicamos bastante, competimos contra las mejores potencias del mundo, yo creo que es una experiencia muy bonita, algo que México tenía mucho tiempo de no hacer, jugar con equipos contra europeos. Y bueno, yo creo que en el centro básquet estuvimos a un punto de ganar la medalla de oro y yo creo que, bueno, todos mis compañeros hemos estado hablando, yo creo que se ha hecho un buen trabajo, yo creo que hay que seguir echándole las mismas ganas y bueno, preparado y contento para lo que venga en el futuro del baloncesto mexicano, que eso es lo más importante ahorita, ¿no? Bueno, ya llevo yo cinco años, seis años ya con el equipo de Monterrey, bueno, la idea es seguir ahí y vamos a esperar a ver qué pasa, ahorita apenas estamos saliendo de este proceso que pues duró, pues estuvimos juntos estos dos meses y bueno, estuvimos casi juntos también casi cuatro años, casi cinco años, ¿no? Así que yo creo que ahorita un poquito más descansar, estar con la familia y bueno, esperar que todos mis compañeros tengan las mejores oportunidades que se puedan tener, yo creo que eso es lo más bonito de todo, ¿no? Claro, para mí en lo personal cada año que llego aquí sigo mejorando, sigo dando todo mi mayor esfuerzo, digo, en lo personal ha sido una experiencia y una bendición el poder estar aquí y como lo decimos jugadores como Israel y yo que salimos de universidades de aquí, de México, sabemos el sacrificio que se tiene que hacer para poder llegar aquí y mantenerte, entonces, ojalá, toda la nueva generación que viene y obviamente desde las universidades mexicanas yo creo que hay mucho talento y se tiene que aprovechar y pues al jugador mexicano hay que darle esa oportunidad de demostrar el talento en las ligas, ¿no? Digo, siempre el sueño, igual como fue el sueño de nosotros, siempre fue representar a México, gracias a Dios a mí me tocó la oportunidad, yo sé que mis hermanos han vivido todo este proceso conmigo y saben pues lo emocionante y lo orgulloso que es el poder estar aquí, ¿no? Así que, que bueno, esperemos, vamos a ver, Dios quiera y todo salga bien y puedan poder integrarse, ¿no? Si, si Dios quiere, sería, sería una de las cosas más importantes que nos pasarían otros como familia basquetbolista que somos, ¿no? Así que, pero bueno, independientemente de todo, pues contento con este proceso, la verdad, yo creo que hay más cosas buenas que malas y yo creo que se ha demostrado durante todo este, todos estos años que hemos estado juntos, ¿no?